muy bien princesitas y amigos comenzando vamos a medir una taza de medida básicamente una taza de estos coditos nuevamente una taza de esta pasta que son coditos ok muy bien en esta olla que tengo aquí con agua la estoy calentando para que comience a hervir vamos a añadirle sal comenzamos añadiendole sal aquí yo tengo como un alrededor de una cucharada y media de sal y eso es para que le dé sabor a nuestra pasta para que no quede sosa para que nuestros coditos no queden sosos o desabridos vamos a añadirle también yo le añado polvito de ajo para que le dé un toquecito muy rico y también le vamos a añadir aceite de aguacate le puedo añadir aceite de canola al que usted tenga disponible aceite de oliva pero bueno yo le añado aceite de aguacate y cada vez que añadimos un ingrediente para que eso quede muy bien unido a el agua usted siempre mueve si le añade la sal mueve si le añade el polvito de ajo mueve y también ahora con nuestra parte de añadir el aceite ok vamos a esperar que hierva nuestra agua para luego añadir nuestros coditos ya nuestra agua está hirviendo ahora vamos a añadirle nuestra pasta nuestros coditos esto está blando el codito en un alrededor aproximado de unos 15 de 10 a 15 minutos dependiendo del poder de su estufa pero bueno añadimos los coditos y los vamos a dejar ahí yo voy a tapar mi ollita para que el vapor ayude a el proceso lo dejo un poquito abierto para que no se vaya a deportar el líquido pero usted puede hacer lo mismo para ayudar su proceso también ahora mientras va procesándose el hervir de nuestros coditos vamos a hacer la mezcla de dos ingredientes muy especiales que es pimiento rojo y cebolla yo estoy utilizando cebolla morada pero usted puede utilizar cebolla blanca cebolla amarilla la que tenga disponible el punto es que sea cebolla vamos a añadirlo en este procesador de alimentos pequeñitos para poderlos triturar y poder crear una textura como de una pastita le vamos a añadir un poquito de aceite de aguacate yo estoy añadiendo aceite de aguacate porque es el que utilizo pero también trate de añadir un aceite que no sea muy grasoso para que su pasta se integre bien la mezcla de estos vegetales se integre bien a sus coditos y no sea grasoso el proceso final ok muy bien ya nuestros coditos están listos están en términos que lo necesitamos están blanditos ahora es importante esta parte es importante que usted añada la mezcla que acabamos de hacer esa pastita la añada en su codito caliente para que para que el sabor se integre como es si usted espera que su codito esté frío no le va a quedar el mismo sabor así que vamos a añadir esta mezcla a nuestra pasta y vamos a reservar ahora es difícil perder un poco de agua Muy bien, ahora viene la parte importante de añadirle dos ingredientes estrellas a esta ensalada de coditos que estamos creando. Vamos a añadirle mayonesa, un alrededor de 4 a 5 cucharadas, dependiendo del gusto de usted, el gusto de cada cual. Y le vamos a añadir un ingrediente estrella, que es la mostaza. Mostaza amarilla, no la Dijon Master, no la mostaza Dijon, sino la mostaza amarilla que le da un toque exquisito. Bueno, princesitas, amigos, aquí está el resultado final. Después que usted le añade esos dos ingredientes, déjelos reservar por 5 a 10 minutos y créame que le va a encantar. Yo no soy amante a la mostaza, pero en esta receta da un toque exquisito. Así que gracias por haberme acompañado, los quiero muchísimo, les envío un fuerte y caluroso abrazo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.